Hola amigos de mi canal de YouTube, les quiero dar la bienvenida y pues bueno, hoy vamos a hacer una receta deliciosa en mi cocina y lo que hacemos el día de hoy es lo que nos puede pasar a muchos cuando en estos días, especialmente después de Semana Santa, siempre nos queda como un poquito de diferentes cosas, ¿qué hacemos con todo eso? Vean esto, tengo un poquito de brócoli, tengo un poquito de pollo, un poquito de cerdo, todo lo vamos a mezclar y vamos a hacer una deliciosa e increíble lasaña, va a ser una lasaña como con todo, así que vamos a empezar a hacer esta deliciosa receta para que ustedes también hagan una receta fácil en casa y la puedan disfrutar, eso sí, recuerden quedándose en casa, así que vamos a empezar con la receta. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar la pasta para la lasaña en ajo hirviendo con sal. También vamos a precalentar el horno a 375 grados para que se vaya calentando y cuando todo esté listo, nada más lo vamos a poner ahí. Vamos a hacer una salsa blanca también y una salsa roja, facilísima y esta receta se hace así. Empecemos de una vez, empecemos qué tal picando el pollo, pedacitos de pollo, aquí tengo unos mulitos de pollo y tengo un poquito de pechuga de pollo, la voy a picar finamente, también tengo un trocito de cerdo que lo voy a picar igual, finamente, ojalá que todo quede picado del mismo tamaño. Ahora voy a picar un poquito de verduras, tengo brócoli, la voy a cortar finamente también, un chile dulce y también tengo un poquito de salami y de mortadela, eso lo vamos a picar también, si tienen salchichón o lo que tengan lo pueden hacer igual. Mientras se cocina la pasta y el horno se está calentando, vamos a empezar a sofreír todo ese montón de cositas deliciosas que tenemos ahí para hacer el relleno de la lasaña. Y usen la mezcla de condimentos que ustedes tengan a mano, comino, un poquito de curry, orégano, lo que tengan, sal y pimienta. Mientras vamos cocinando todo, qué tal si empezamos a hacer las salsas, empecemos con la salsa blanca. Vamos a empezar con un poquito de aceite, luego una barra de mantequilla, también le vamos a agregar una media cebollita picada, unos tres dientes de ajo y vamos a dejar que todo se dure un poquito. Luego la harina, que es más o menos una media taza, casi tres cuartos de taza, se la vamos a ir agregando poco a poco hasta que podamos obtener una consistencia pastosa en la olla. Ahora vamos a empezar a agregar la leche, un litro de leche poco a poco y si tienen un batidor de mano mejor, para ir batiendo mientras agregamos para que no se nos hagan grumos. Bueno, mezclamos muy bien para que no nos quede ni un solo grumo y vamos ahora a incorporar el queso parmesano y vamos a dejar que todo rompa hervor a una temperatura media hasta que la salsa espesa y luego reservamos. Bueno, vean cómo quedó, quedó bien espesa. De hecho, queremos que esta salsa nos quede bien espesa porque es para una lasaña y van a haber muchos ingredientes. Si van a hacer esta salsa y la quieren para una pasta nada más, le pueden poner menos harina para que no le quede tan espesa. Bueno, para hacer la salsa roja es muy sencillo. Vamos a tomar un cuarto de cebolla picadita, unos cuatro o cinco dientes de ajo, orégano fresco y salsa de tomate. La que ustedes tengan, una salsa de tomate ojalá neutra, pero aunque no tenga mucho sabor, para que ustedes puedan usarlas. Si no, pueden usar tomates maduros y los licúan muy bien. Más o menos un litro. Y vamos a condimentar con sal y pimienta. En otro sartén cocinemos el chile dulce, también cocinemos la brócoli, que se doren un poquito, que no se cocine demasiado, y agreguemos también la mortadela y el salami. Eso lo cocinamos y lo vamos a reservar. En un tazón bien grande vamos a mezclar las carnes, los chiles dulces y la brócoli y el salami, y vamos a hacer una sola mezcla, que este va a ser nuestro relleno. Bueno chicos, una vez que tenemos todo listo, vamos a empezar a armar la lasaña. Vamos a poner una poquita cantidad de las dos salsas para que nos sirva de base para la pasta. Ponemos la pasta y empezamos a distribuir el relleno en las capas que ustedes puedan, ¿verdad? Dependiendo del tamaño recipiente que ustedes tengan, puede ser más hondo, más grande. Ustedes hacen las capas que le quepan, simplemente distribuyen todo muy bien, y una vez que ponen una capa de relleno, cúbralo siempre con un poquito de salsa, y luego siguen el proceso hasta que terminemos. Y terminamos con queso al horno, más o menos unos 30 minutos hasta que el queso se dore, o puede ser un poquito menos. Y listo, servimos, y aquí tenemos esta deliciosa lasaña, deliciosa, alcanza como para unas 8 porciones. Una vez que la lasaña está lista y queso está derretido, vean eso, se ve increíble. Ahí están todas las capas de las carnes que le pusimos. Recuerden, usen la carne o lo que ustedes tengan a mano, la pueden hacer vegetariana por supuesto también, y a servir. Y tenemos una excelente idea, una excelente receta. Espero que les haya gustado, y bueno, ustedes sigan quedándose en casa. Quiero darle la bienvenida a mi canal de YouTube, y recordarles que se suscriban, y recuerden activar la campanita, para que sepan cuando hay una nueva receta. Y recuerden ordenar para Express, para que apoyemos a sus restaurantes. Y nos vemos en el próximo 7 estrellas. La comida está lista, chicos.